¿Qué dice que pasó, señor? Se me cayó en el inodoro. ¿En el inodoro? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Oh, bueno, no fue nada serio. ¿Qué? Bien, permíteme, debo ponerme guantes, espera. Lo saqué como en dos segundos. Antes de cinco segundos es la regla, no pasa nada. Solo me dijo que ya no encendía. No me comentó nada sobre el inodoro. No puedo creerlo. Abrámoslo. ¡Demonios, Daniel! No parece algo de cinco segundos. ¡Wow! Apesta. ¡Ew! ¡Pssst! ¿Qué pasó? Todo listo, señor. ¿Lo lograste? Sí, ya funciona bien. Te está entrando una llamada. Mi vida entera está en este teléfono. Ya lo recuperaste. Me alegra que funcione. Y que no huele a caca. No, no huele a caca. ¡Saiate. Tenemos nueve. T эк, Chau.